El Banco Nación durante estos dos años ha financiado 2,3 billones de pesos a las pequeñas y medianas empresas, que es el objetivo de nuestro banco el financiamiento a la economía regional a lo largo y ancho de todo el país. Así cada vez vamos ampliando más el segmento, tanto de la banca de consumo como de la banca empresa, donde nuestro objetivo es no solamente las pequeñas y medianas empresas a través de nuestra carta orgánica, sino también lo que creamos es un marketplace para tratar de vincular clientes y proveedores y que el flujo del dinero quede dentro de las economías. Es la segunda zona más importante del país para la formación, particularmente en lo que es el financiamiento empresa. El banco no solamente financia a corto plazo sino es el banco que mayor financiamiento da a largo plazo. Cuando uno toma este número que menciona María, 2,3 billones de dólares, casi nos estamos asemejando, y esto para tomar la magnitud del financiamiento del Banco Nación cercano al 2% del producto utilitario. Esto para encuadrar la importancia que tiene el Banco Nación en todo el territorio nacional, pero particularmente siendo la segunda zona del territorio nacional que tiene Villa María y Córdoba. El Banco Nación es el banco que tiene la tasa más baja del mercado, tiene una política anticíclica, hemos acabado de cumplir 131 años, también por algo tiene esta fiesta aniversario acá en Villa María, que para nosotros es un lugar neurálgico. Pero el banco no solamente tiene este tipo de tasas, sino que tiene diferentes tipos de bonificaciones, particularmente de ese socio estratégico, de ese cliente que ya viene operando con el banco y que tiene todo su giro comercial y habitual dentro del Banco Nación. Eso hace que el banco haya escalado del 2020 a este 2022 en lo que es empresas, en más de 100.000 clientes creció en este aspecto. Y en lo que es individuos, tenemos nuestra billetera digital, venía más, que hoy tienes más de 7 millones y medio de usuarios que tienen una operabilidad diaria con la billetera y que no tienen que ir a la sucursal, sino operan a través de su celular. La primera es lo que es Plaza de Mayo, que atiende mayormente a todas las grandes empresas que tienen administrativamente sede en lo que es Capital Federal. Villa María incluye lo que es la zona centro de Córdoba, está, y es la zona Villa María donde también tenemos nuestra sucursal. Es una de las sucursales más importantes que tenemos a nivel país. También es, como mencionaba Carlos y mencionaba la gerenta general, Córdoba también es donde el banco apuesta a seguir financiando lo que es inversión.